¿Qué tal, videovidentes? Bueno, estos son dos alicates Bost, de origen francés, ¿sí? Muy buenos, ¿sí? Este es el 198 y este es el 192, si no recuerdo mal. Excelente calidad. Muy buen tratamiento. Supongo yo que cromado o niquelado, no lo sé. Lamentablemente no pude hacer el review de estas herramientas, quedó trunco. Pero bueno, desde ya les digo que son muy buena calidad. Hace un par de años que están en mi poder y los uso con relativa frecuencia. He cortado alambres y sin embargo aún, miren cómo corta el cable. Uno frontal y uno oblico. Así que bueno, lamentablemente el review este no va a poder ser. Pero calculo que es una marca conocida por los entendidos en herramientas y que podrán seguramente dar su opinión. En la mía, sin entrar en detalles, de excelente calidad. Sin aislamiento, pero para cortar alambres y cables no energizados, para mí tienen un 8. Saludos y hasta el próximo. Saludos y hasta el próximo.